Hemos puesto negro sobre blanco nuestra política de reparación con estas víctimas en menos de tres meses. Como ven, nos hemos movido rápido y quiero agradecer expresamente la dedicación y el trabajo realizado tanto por la ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex jueza Manuela Carmena, que me acompaña y que, como saben ustedes, nos está asesorando en esta materia tan compleja. Y quiero reiterar también el buen trabajo realizado por la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maestu. Rápido, pero siempre pisando tierra firme en un asunto tan proceloso como este. Y digo terreno seguro porque desde el minuto cero en este asunto nuestra herramienta de trabajo básica ha sido el consenso. Este Gobierno socialista ha abordado este tema con el consenso en una mano y con la intención de hacer justicia y reparar a unas víctimas injustamente olvidadas durante todos estos años en la otra mano. Y tiene todo el valor que sea un Ejecutivo socialista el que aborde esta reparación integral, este reconocimiento, en definitiva este ejercicio de solidaridad. Es un ejercicio de responsabilidad histórica y de solidaridad, repito. Y era también un paso de justicia. No podemos ni debemos postergar el reconocimiento y la reparación de estas víctimas injustamente discriminadas, doblemente victimizadas por el olvido continuado desde las instituciones. Que ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba, trasladaba material explosivo o ningún terrorista que resultara muerto en un enfrentamiento con agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrá beneficiarse de la reparación y reconocimiento que se recogen en este decreto. En ningún caso. Este decreto, pese a las recientes manipulaciones que determinaba sectores de la derecha mediática, es muy claro en ese sentido. Y ustedes mismos lo pueden comprobar porque lo tienen ahí delante.